Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y este es el nuevo setup, nueva habitación donde haremos los vídeos y espero que os guste, ¿vale? Si así os seguiremos hacer algún unboxing, luego tengo aquí la cama, tengo ahí los álbumes, el segundo era pequeño, tengo algún libro que otro, el micrófono, alguna medalla por ahí, luego la cama sin hacer, eso lo veréis en casi todos los vídeos, pero bueno, estamos aquí como cada día nuevo. Bueno, ya llevábamos muchos vídeos hablando del Real Oviedo, tenemos que cambiar un poco de repertorio, esto es como los 40 que todas las semanas ponen las mismas canciones, pero no, vamos a hablar del Real Madrid, ya sabéis que ByFootnik se basa en el Real Madrid y el Real Oviedo, siempre intento, bueno, pues intercambiar, siempre intento irme un poco internacional a España, siempre intento hablar un poco de historia o tal, pero bueno, últimamente estoy hablando mucho del Real Oviedo, pero bueno, vamos a hablar del Real Madrid, sobre noticias que ya han pasado cuatro semanas y todo el verano largo para hablar sobre el Real Madrid en un vídeo. Vamos a empezar con la figura de Jude Bellingham, el nuevo fichaje del Real Madrid que lo está petando a la Liga, creo que es el máximo asistente y el máximo goleador en esta Liga 23-24 de momento, día de hoy, en la jornada 4. Es una barbaridad, aunque sí que es verdad, 103 millones, pues se tenían que amortiguar de algo, amortizar de algo, no amortizar, amortiguarnos, amortizar de alguna manera y así lo está consiguiendo tanto Jude Bellingham, aunque era su sueño jugar en el Real Madrid, tanto el Real Madrid de traerlo y convertirlo, pues, en una futura leyenda del fútbol, tanto español como internacional. Yo creo que Bellingham la va a petar por Europa, se va, yo creo que de mayor, en unos 5 o 6 años se va a ir a la Premier, luego no sé qué, y la va a petar y va a ganar millones, va a salir leyenda del FIFA, bueno, una movida de todos, ya sabréis, va a ser, no creo que vaya a ser un Cristiano o un Messi, porque eso no hay nada, pero puede ser un Mimar, puede ser un Mbappé de mayor, yo creo que va a conseguir muchas cosas de mayor. Vamos a hablar de otro tema que es la Champions League, ya sabéis, he hecho un vídeo sobre ello, pero bueno, lo volvemos a hablar, ya que estamos aquí, del grupo, que es un grupo bastante ahí, ahí, ¿eh? Puede pasarlo mal el Madrid, ya lo sabéis, bueno, la temporada, hace dos temporadas, perdía contra el Serie de Tiraspol, que la gente decía, va, esto ganamos los 6 puntos asegurados, no sé qué, y al final le ganamos 3. Sí que es verdad, bueno, eso no se damos una victoria, que esa ya la teníamos un poco aseguradas, pero nos ganaron aquí, en nuestra propia casa, en el Bernabéu, ganándonos, no sé si había sido 2-1, con un gol en el 90 del extremo de, bueno, del Serie de Tiraspol, que era su primera Champions League, que venía como un equipo así normalito, como la Estrella Roja, como ahora la Unión de Berlín, como muchos, como muchos que están ahí en el Aok-Pau, ¿vale? Es una rima, Aok-Pau, se llama el equipo, del Panathinaikos o algo así, no me acuerdo cuál es, que también es su primera Champions. Vendrán como equipos así mierdecillas, se volverán equipos revelaciones, e intentarán ganar a sus respectivos contrincantes. Pero volvemos a hablar del grupo del Real Madrid, que está en el Napoli, el Unión de Berlín y el Salzburgo, creo que es, no me dais mucho caso, creo que es el Salzburgo, no lo sé, ah, no, el Braga, el Braga, el Braga, ahora me está moliendo la cabeza. El Napoli, el Braga y el Unión de Berlín, esos tres equipos solos que se va a enfrentar el Real Madrid, creo que el primer partido es contra el Braga, no lo sé, no lo ha publicado todavía el Real Madrid, pero creo que sí, el segundo es contra el Napoli y el último es contra el Unión de Berlín. Veremos a ver cómo quedan, pero bueno, de momento yo creo que la Champions, de que es factible para el Real Madrid, no ganarla, pasarla de fase de grupos, porque sí que está el City, sí que está... Hay un problema en esta Champions, ¿vale? Voy a hacer un pequeño matiz, es que no está el Liverpool y no está el Chelsea. Dos equipos claves que el Liverpool está en Europa League y el Chelsea creo que también está en Europa League, ¿vale? Son dos equipos que son clave. Se acabó el Chelsea, creo que no está, eh, cuidado. Son dos equipos clave, tampoco está el Todoron-Hosburg, son la Premier del año pasado, fue un caos, fue un caos. Dos equipos que son, que quedan en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta plaza de la Premier, normalmente los últimos cinco o seis años, han quedado fuera de Champions League, de la máxima competición europea. Es una lástima, yo quería ver el Liverpool en Champions, yo quería ver el Chelsea en Champions, pero, pues nada, de repente se fumó, se fumaron la temporada, se vio en un año sebático de estos que no hacéis nada, pues eso, ¿en Madrid en 2018? Pues lo mismo con el Liverpool. Me pasemos al siguiente tema, que son un poco tema fichajes. Vamos a hablar de los fichajes y a puntuarlos. Llegó, creo que son cuatro o cinco, si no me equivoco, llegó. El primero fue Frank García, el segundo José Lumarto, el tercero Arda Buller y el cuarto, el cuarto Judd Bellingham y el quinto Kepa Arrizabalaga. Para mí el mejor de todos a día de hoy es Judd Bellingham, sin ninguna duda, Judd Bellingham. El segundo que voy a poner, bueno, perdón, vamos a ir, bueno, sí, el segundo mejor de esta temporada yo creo que va a ser Kepa Arrizabalaga, más que nada porque Courtois se lesionó y va a estar, bueno, media temporada jugando de titular todos los partidos. Así que el segundo es Kepa Arrizabalaga, más por la necesidad que por lo futbolístico. El tercero que voy a poner es José Lumarto, José Lumarto, un jugador que viene como sustituto un poco así, por decirlo, de Karim Benzema, pero que le falta todavía ese empujón. El cuarto que voy a poner, vamos a avanzar un poco porque si no lo avanzamos, vamos a poner el cuarto a Fran García y el quinto a Arda Guller, más que nada por lesionarse. Vamos a hablar de tema lesiones, por favor, tema lesiones. Equipos, nos han lesionado dos de los mejores jugadores del Real Madrid en nada, en dos partidos seguidos. Uno, dos, se nos lesionan, perdemos a dos jugadores que son muy importantes, que son tanto Militao, tanto Guller, a Courtois hemos fichado a Kepa Arrizabalaga, sí que es verdad que la defensa, bueno, tenemos a Rüdiger, a Alba, a Nacho, podemos poner a Carvajal de defensa, tenemos a bastantes. Fran García también se puede incorporar, pero sí que es verdad que la baja de Courtois, el mejor portero del mundo actualmente, sí que es una baja que no... que es muy jodida y muy difícil de afrontar. Bueno, fichamos lo dicho a Kepa, va a intentar lo mejor que pueda, de momento ha encajado muy pocos goles, ya lo iremos hablando en el vídeo, pero de momento creo que ha encajado muy pocos goles. Vamos a hablar de los partidos del Real Madrid, las cuatro jornadas, y ya como último tema de conversación. Empezó la jornada, empezó la Liga ganando contra el Atlético de Elbao, un 0-2, fácil, marcó Rodrigo Goe, si no me equivoco, y marcó Jude Bellingham en el primer partido de Liga, que fue cuando hizo así, provocó... De hecho, esa foto me la tengo de fondo para tener en el móvil, la foto de Jude Bellingham haciendo así, en San Mames, un estadio mítico que ha estado allí. Por cierto, tenéis el vídeo de un blog en San Mames, si lo queréis ver, podéis ir al canal y verlo. Bueno, el segundo partido, si no me equivoco, fue contra el Almería allí en Juegos Mediterráneos, que ahora se llama Buffard, ¿no? El, no sé qué, Horse Stadium, el World Horse Stadium, que ganamos 0-1, si no me equivoco, gol de Bellingham también. Si no me equivoco, quedamos 0-1, gol de Bellingham en el siguiente partido. Jornada 3, fue en Balaidos, que ganamos 1-3 también los tres primeros partidos de la Liga. Los pidió el Real Madrid que se jugasen fuera de casa para aquel debut en el Santiago Bernabéu, en la temporada 23-24, con el estadio ya remodelado casi al completo, casi al 100%, sea magia, básicamente, y lo que ha pasado en esta jornada 4. Pero en la jornada 3, creo que Marci marcó Jude Bellingham, con todos los partidos de Liga, marcó Jude Bellingham, y nada, y la verdad que ha sido cuatro partidos maravillosos. El último partido fue, si no me equivoco, ayer contra el Getafe, ganaba el Real Madrid por 2-1, un gol de Bellingham en el 95, por ahí, pues daba los tres puntos al equipo de Carlo Ancelotti, que está muy bien en Liga, la verdad. De verdad, o sea, de verdad. 12-12, completo. Yo creo que ningún equipo, salvo el Zaragoza, cuidado, que va a jugar esta jornada contra el... no sé si es contra el Villarreal B o el Eldense, el Eldense, eh. Zaragoza, el Eldense, en la Romareda, cuidado, habrá que hacer un vídeo del Zaragoza. No tenéis un blog del estadio, pero sí que he ido también a la Romareda, la verdad que un estadio bastante guay. Lo malo, que yo creo que está dentro del ayuntamiento. Yo creo que la Romareda es el ayuntamiento de Zaragoza, porque según llegue, pone ahí, ayuntamiento, no sé qué. No me digáis cómo, si hay alguno de Zaragoza viendo este vídeo, que me lo comente. Pero bueno, la verdad que cuatro, lo he dicho, cuatro jornadas maravillosas, que terminan en 12 de 12, 12 puntos de 12. Así que nada, hasta aquí el vídeo de las noticias del Real Madrid. Esperemos que haya más continuidad con estos vídeos del conjunto de Carlo Ancelotti y con el conjunto de Florentino Pérez. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!